¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si me voy a encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si me voy a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si me voy a encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si me voy a encontrar Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Oh!! Así es lo que he terminado ¡Cá, cá, cá! Chá, cá! ¡Cá, cá, cá! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será así? ¡K! ¿Quién será? Quizás, quizás Quizás Esa la canta Luis ¿Se me parece? ¿Va? ¿Canta acá? Ah, perdón ¿Perdón este encampado? Escoye un entrenamiento de la rapa 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 y así pasando días 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 y ahora sigue es todo tuyo 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 muy bueno eh